Buenos días de la realización de las elecciones y nosotros en esta noche hemos invitado precisamente a la gente del Tribunal Supremo Electoral vamos a hacer un simulacro de votación, estoy con Alex Quispe que es capacitador nacional del Tribunal Supremo Electoral gracias por estar acá con nosotros, querido Alex, ¿cómo va todo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, para nosotros es muy importante estos espacios justamente para difundir e informar cuál va a ser el procedimiento de votación el día 7 de marzo además de las medidas de bioseguridad que se dan en África muy bien, perfecto, además que se van a utilizar dos papeletas y todo aquello, hay que explicarlo perfectamente le agradezco muchísimo precisamente por aquello, muy bien, vamos a comenzar, por favor, mi querido Alex, tú nos vas describiendo los electores el día 7 de marzo se van a presentar en las mesas de sufragio primero que nada vamos a tener señalética en los pisos de las distintas mesas de sufragio aquí está la sala, que se guarde el distanciamiento físico, exacto, muy bien uno de los jurados va a colocarle gel en las manos al elector antes de que se aproxime a la mesa de sufragio el elector en ese momento yo en ese lado, sigue, sigue, sigue el elector en ese momento, bueno, tiene que presentar su cérdida de identidad primera medida de bioseguridad, simplemente muestra el documento anverso y reverso y por un segundo se quita el berrijo para identificar y verificar documentos de su propiedad bueno, el presidente de la mesa él es el secretario, el responsable de verificar en la lista de habilitados si el ciudadano se encuentra o no habilitado muy bien lo ha encontrado el ciudadano, el ciudadano posteriormente firma y coloca su huella de actividad medida de bioseguridad, el elector tiene que pintarse el pulgar derecho con un cotonete para colocar la huella de actividad en la lista de habilitados muy bien él se pinta, pone la huella en el papel en la lista de habilitados en la lista de habilitados y él mismo es el encargado de desechar el cotonete exacto, vamos a tener un recipiente donde tiene que desechar los cotonetes muy bien posteriormente la presidenta, en este caso de la mesa de sufragio tiene que mostrar primeramente la papeleta municipal exacto, la papeleta municipal que tiene dos franjas la primera franja superior es para las candidaturas a alcaldesa o alcalde la franja inferior es para el tema de las candidaturas a concejales los electores en esta papeleta tienen que marcar dos veces uno en la franja superior y otro en la franja inferior con la organización política que sea de su preferencia muy bien, a ver, deténgase ahí, me voy a ir por allá para mostrarle precisamente aquí está la papeleta que tiene estas dos franjas que nos está describiendo Alex el voto puede ser en línea, el voto puede ser cruzado alguien puede votar por una alcaldesa o un candidato a alcaldesa o alcalde y por un concejal diferente exacto, cada franja es independiente entonces el ciudadano puede elegir una organización política en el tema de las alcaldías y otra organización política en el tema de concejalías son dos franjas totalmente independientes muy bien, ahí está posteriormente la presidenta muestra la siguiente papeleta que es la papeleta departamental la papeleta departamental tiene en este caso o va a tener en el departamento de La Paz tres franjas la primera franja la franja superior será para las candidaturas a la gobernación vale decir para gobernadora o gobernador la segunda franja o la franja del medio que era para los asambleístas por territorio y la tercera franja o la franja inferior para las candidaturas a asambleístas por población entonces el elector tiene que marcar en esta papeleta tres veces igual por cualquier organización política para gobernación igualmente para candidatura a asambleístas por territorio o por población de la misma manera entonces en la ciudad de La Paz y prácticamente en el departamento de La Paz en todas las mesas de sufragio se van a entregar dos papeletas a cada elector y el elector tiene que marcar en total cinco veces tres en la papeleta departamental y dos en la papeleta municipal muy bien vechame la papeleta departamental por favor a ver acá usted tiene en la primera franja como dice Alex está para los candidatos a gobernación exacto en la del medio están los asambleístas por territorio por territorio y la franja inferior por población por población exacto de pronto alguna persona no conoce al de territorio no marca eso no invalida de ninguna manera no invalida eso porque justamente el conteo de las franjas que se van a realizar van a ser totalmente indientes el momento que las mesas de sufragio concluyan con la votación y el momento de realizar el conteo de votos los jurados electorales tienen la responsabilidad de realizar este conteo franja por franja eso quiere decir que en este momento en esta papeleta tuviéramos tres papeletas en una de ninguna manera afecta si hay un voto nulo en la franja para gobernadores no afecta a las otras dos franjas si tienen voto válido igualmente si tienen un voto en blanco en la franja de gobernadores tampoco afecta a la franja de población ni de territorio son totalmente independientes muy bien, perfecto, ahí está una vez que la presidenta ha mostrado las dos papeletas al elector y al público presente el elector recoge de la mesa de su gesto las papeletas y se dirige a lo que es el recinto reservado una de las jurados le pregunta si tiene bolígrafo o si va a utilizar el bolígrafo de la mesa lo adecuado es que el votante que saca nuestro amigo de la polera negra lleve su bolígrafo que cada quien lleve su bolígrafo exacto las medidas de bioseguridad permiten que el ciudadano o el elector en este caso pueda llevar su propia bolígrafo entonces va y el ciudadano seguramente marcará cinco veces en las dos papeletas o puede ser que antes como usted dice un voto blanco el ciudadano sale y al igual que tenemos dos papeletas también las mesas de sufragio van a tener dos ánforas una ánfora departamental y una ánfora municipal ¿cómo van a estar diferenciadas estas ánforas? van a estar diferenciadas por los adhesivos de colores una que tiene el adhesivo gris y la otra que tiene el adhesivo café muy bien y aparte va a haber un jurado electoral el plomo, el gris el gris es departamental y el café es municipal en todo caso en cada una de las ánforas usted va a poder ver acá precisamente está la inscripción que pertenece al voto correspondiente la departamental o la municipal para que el momento que usted vaya a hacer a depositar su voto tenga la posibilidad de ver lo ideal es que el votante sea el que introduzca el voto que traiga su propio bolígrafo que mantenga la mayor distancia posible por ejemplo de la persona que está custodiando las ánforas exactamente y es importante también recordar a la ciudadanía de que el momento de que está depositando las papeletas en las ánforas no tiene que tocar las ánforas puesto que se puede volver un punto de contagio también por la cantidad de ciudadanos que se van a presentar en cada mesa présteme una de sus papeletas cualquiera la departamental lo ideal es que una vez que que marca lo que tenga que marcar lo que quiera marcar lo haga de un costadito exacto de una de las puntas y lo suelte y lo suelte para eso está también una jurada electoral la cual va a orientar al ciudadano de en qué ánfora tiene que tocar y recomendarle en ese momento que no toque la ánfora del ciudadano usted debería traerse una regla claro en el momento que uno lo está queriendo poner usted con la regla le pega es fácil darse cuenta porque cada papeleta tiene su color entonces también la ánfora tiene su color y ahí las personas pueden venir y depositar de acuerdo al color pero de lejitos de lejitos muy bien ahí está entonces este es el procedimiento para concluir el certificado de citación que es el documento que certifica que efectivamente el ciudadano ha cumplido con su deber de ciudadano y se le invita al ciudadano que prontamente pueda abandonar el recinto para que no se generen aglomeraciones dentro de los recintos electorales ese es el procedimiento de votación que se va a cumplir el 7 de marzo hemos visto cada uno de los pasos y estos pasos garantizan de que no hay un contacto físico entre los jurados y los electores prácticamente todos los pasos que se ha visto no hay un contacto físico y eso es lo que garantiza el protocolo de medidas de bioseguridad muy bien muchísimas gracias entonces vamos a hacer un repaso rapidito van a estar en el piso precisamente las el distanciamiento que tiene que tener entre entre votante y votante el primer paso es que va a haber una persona un jurado electoral que le ponga el alcohol el gel de alcohol el alcohol en las manos va a tener que acercarse con su carnet al secretario solamente mostrar mostrarlo de lejos y sacar un segundo un segundo por un segundo para mostrar y verificar la propiedad del documento inmediatamente se pone el barrio el secretario le busca al ciudadano en la lista de habilitados y le va a indicar donde tiene que firmar y colocar su huella de áfila muy bien inmediatamente pasa la presidenta la presidenta muestra el municipal muestra el departamental cinco casillas en el caso de La Paz exacto en el departamento de La Paz son cinco veces que el ciudadano tiene que marcar por ser una elección departamental cada departamento tiene sus características pero específicamente en nuestro departamento de La Paz los ciudadanos tienen que marcar tres veces en la papeleta departamental y dos veces en la papeleta municipal según la preferencia de la organización política que tenga muy bien y usted puede marcar o no marcar cada una de las franjas es independiente a la otra exacto muy bien inmediatamente viene vota y deposita y se le entrega su carnet de sufragio exacto ahí está todo esto todo esto es el mecanismo que se va a desarrollar en dos turnos el día 7 de marzo efectivamente por el tema de la pandemia se ha ampliado en el horario de votación en una hora más y estas nueve horas de votación van a ser divididas en dos turnos en dos etapas que van a estar diferenciadas de 8 a 12.30 y de 12.30 a 17 ¿cómo van a poder apersonarse los ciudadanos a los vecinos electorales según la terminación de su cédula de identidad? los ciudadanos que tengan la terminación de su cédula de identidad en los dígitos 0, 1, 2, 3 y 4 lo van a poder hacer en el turno de 8 a 12.30 y los ciudadanos que tengan la terminación de su cédula de identidad en los dígitos 5, 6, 7 y 8 y 9 en el siguiente turno que arranca de 12.30 a 17 pero estos turnos de ninguna manera es limitativo o prohibitivo a que si un ciudadano no se presenta en el horario que le corresponde no pueda emitir su voto entendemos que los ciudadanos tal vez no van a poder acudir ya sea en el turno de la mañana o en la tarde igual pueden presentarse en los vecinos electorales y los señores jurados como máximas autoridades de la mesa los tienen que atender a estos ciudadanos solamente esto es una recomendación desde la sala de orden pero no es restrictivo en todo caso si una persona se presenta que le corresponde en la tarde se presenta en la mañana por trabajo por lo que sea ahí no hay ningún problema exacto como usted decía solamente es una recomendación para que no haya aglomeraciones y para que sobre todo el ingreso y la salida de los vecinos electorales quiera de manera ordenada incluida nada más esperamos que la ciudadanía cumple estos horarios y como quiera que por el tema de la pandemia digamos bueno nos hemos acostumbrado a cumplir ciertas actividades de acuerdo a la determinación de nuestra cédula la ciudadanía de alguna manera ya ha adquirido esa cultura y seguro estamos de que se van a presentar el 7 de marzo en los horarios que les corresponde de manera masiva a los vecinos electorales muy bien